El padrón electoral se cerró ayer y en este momento está en fase de depuración para tener el dato final de cuántas personas podrán votar en febrero de 2022 aquí en la región Brunca. El último corte indicó que serían 275,996 personas las que tienen ese chance de emitir el sufragio sumando los seis cantones del sur. Repasemos a ese último corte cantón por cantón. En Pérez Celedón están inscritas 117,320 personas, hombres 58,576 y mujeres 58,744. Buenos Aires de Punta Arenas. Están inscritos 34,010 personas. De ese número, 17,620 corresponden a hombres y 16,390 a mujeres. En Osa, hay un total en este momento de 24,346 personas inscritas en ese último corte realizado por el TSE. De ese total, 12,764 corresponden a hombres y 11,582 a mujeres. Pasamos a Golfito. 31,588 personas inscritas. De ese total, 16,329 corresponden a hombres y 15,259 a mujeres. El cantón de Cotobrus tiene inscrito hasta el momento 32,362, 16,332 corresponden a hombres y 16,030 a mujeres. Y el cantón de Corredores, el total inscrito en ese último corte es de 36,370 personas, con un total de hombres de 18,081 y un total de mujeres de 18,289. Máximo a mediados de noviembre tiene que estar listo el dato final de cuántas personas podrán votar el próximo 6 de febrero en los seis cantones de la región sur del país. Gracias por ver el video.